la paquita en el frio está en un recorde de meterle al diente no paran de comer no paran de comer no paran de comer no paran de comer bien alegre ya venimos a dar el paseo ya venimos a dar el paseo ya venimos a dar el paseo vamos para la casa ya fuimos al pueblo ¿verdad Lucas? ya fuimos al pueblo a hacer el mandado íbamos rumbo a casa íbamos llegando a aquí por a Tuna venimos del centro de San Salvador íbamos llegando aquí a Tuna 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 y y y y y a 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